Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, Diego Dreyfus habló en exclusiva para Expreso el viernes a mediodía, sobre su propio Deon, que lo ha llevado a conectarse con millones de personas a través de sus conferencias, cursos, libros y redes sociales. Desde que tengo uso de razón hablo como merolico y los adultos de mi vida empezaban a decir que hablaba un chin, y me empecé a dar cuenta que eso era lo peor de mí y un día dije que eso era lo mejor de mí también, no más que había que practicarlo, dijo, el conferencista y escritor, sobre la manera en que descubrió una de sus habilidades. No recuerdo cuándo pero como que me empezó a caer el 20 y dije, pues no puedo negarlo, mejor lo aceptamos y lo amamos, agregó, yo si sé quién soy, de todos es sabido que a algunas figuras de internet y redes sociales les ha mareado el revuelo y los millones de seguidores en el mundo, pero Diego Dreyfus asegura tener una gran razón para que a él no le haya sucedido. Yo siempre he dicho que si sabes quién eres, no importa lo demás, yo si sé quién soy, sin followers, sin dinero, sin fama, sé quién soy, de dónde vengo, y si sabes quién eres lo demás es una herramienta. Qué bonito que me siga un chin, de gente, qué bonito que van a hablar bien, qué bonito hacer lo que amas y viajar el mundo pero si no lo hiciera, tengo tres personas que me... quieren mucho, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi perro, mis dos amigos, con ellos me la pasaría normal pero hoy tengo una vida extraordinaria, fuera de lo común y también me encanta, afirmó. Diego Dreyfus aprovechó la pregunta para hablar acerca de algunas de las figuras de redes sociales a los que es evidente que se les ha subido. Lea este sábado 9, más detalles de la entrevista exclusiva al conferencista, en la edición impresa de la sección estelar. EXPJ GGFRUJUN 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No.